esta jornada. Nosotros estamos muy contentos, nosotros estamos además muy admirados, muy reconocidos de lo que es la decisión del pueblo venezolano de utilizar cuando puede el arma del hombre libre que es el voto. En estas condiciones que estamos atravesando nosotros los venezolanos, estas condiciones de proceso de inspiración y de vocación totalitaria, ejercer el voto es un acto de rebeldía cívica, es un acto de rebeldía ciudadana y bueno hay que estar muy claros, pues todos los venezolanos estamos hartos, hartos de la inflación, de la crisis económica, para resolver esta crisis económica primero hay que sacar del poder a quienes trafican con la miseria del pueblo, todos estamos hartos de la inseguridad, cierto, pero para sacar a los delincuentes de las calles primero hay que sacarlos del poder y eso se logra es de esta manera, participando. Si quieres disfrutar de nuestra cobertura en vivo, suscríbete y baja la aplicación Vivo Play, realmente te conecta.